Detrás de cada producción de medicamentos, al pie de cada investigación, están los jóvenes del Centro Nacional de Biopreparados. Una de las organizaciones más importantes que ha apoyado todo este proceso son las Brigadas Técnicas Juveniles, en sus siglas BTJ, las cuales están compuestas por jóvenes que tienen de 17 a 35 años y se convocan diferentes trabajos desde el punto de vista científico-técnico, tales como soluciones técnicas, problemas que tenemos en las diferentes áreas, innovaciones, investigaciones, en las disímiles temáticas de las ramas de la ciencia. Nosotros, como Dirección de Logística, somos los encargados de garantizar toda la planificación, el aseguramiento, el almacenamiento y el control de los insumos, materias primas, reactivos, los IFAs, los materiales de envase, para garantizar todos los procesos productivos en nuestro centro. Durante ese año, los jóvenes de Biocen se han involucrado en múltiples escenarios de combate a la pandemia. Biocen es un centro que acepta y recibe jóvenes y los ayuda en su desarrollo y en su crecimiento. Además, recibe también recién egresados y les da responsabilidades para que se crezcan y se desarrollen. Por ejemplo, yo soy recién graduada, ingeniera eléctrica, y se me ha confiado el cargo de jefe de área electronegética. Nuestra juventud ha estado inmersa en todas las labores de saneamiento, de prevención, en los locales de producción. La juventud del Biocen ha ratificado su capacidad de participar en diversas tareas. Desde cada experiencia, son ellos los protagonistas. Liane Soto, en directo.